Por una amalgama de situaciones, que amalgama es una palabra que me encanta, que no tengo muy claro su significado, pero en este contexto la he escuchado alguna vez Llevamos una semana de hacer directo casi todos los días, ¿por qué? Porque yo decía, bueno vamos a grabar, me sentaba aquí, me ponía en mi posición de grabar Que es como esta, pero primero pongo la cara así un poco más seria, miro así al micrófono y luego ya hablo, porque ni os imagináis la de tonterías que hago antes de ponerme a grabar Vale, o sea un día me tenía que grabar solo antes de grabarme, lo que pasa es que sé que me prepararía para esa grabación también y sería un bucle infinito para atrás Pero la cosa, llevo como una semana que solo hago directos, ¿por qué? Porque yo me ponía a grabar, digo venga vamos a grabar algo, pero es que había test Y yo decía, joder, quiero ver los test y si hago un vídeo mientras están los test, no, está incorrecto, está incorrecto, en el espacio-tiempo eso está incorrecto Entonces lo que hacía era ponerme los test y comentarlos con vosotros en directo, pero ¿qué pasa? Que cada directo ha sido como hora y media Dos horas y eso no hay quien lo aguante, bueno lo aguantabais unas 300-400 personas, pero porque estáis taraos y os quiero Pero lo normal es que nadie aguante eso, entonces he decidido inventarme esta mini sección, que es como unos apuntes de un gran premio Pero lo he llamado el repasillo, ¿vale? ¿Por qué? Pues por no llamarlo apuntes, o lo llamo apuntes, a lo mejor puedo poner apuntes ¿Qué he puesto en el título? No lo sé, todavía no lo he decidido El caso que voy a hablar de cositas que han pasado esta primera semana de test y la semana que viene pues haré cositas que han pasado en esta segunda semana de test Y unas mini conclusiones finales, ¿no? Hoy voy a comentar algunas cosas que he sacado interesantes de estos test Que hay que recordarlo porque no os lo ha recordado nadie ni yo tampoco durante los directos Que son test, que no hay que sacar conclusiones, que la temporada empieza en Australia Y que esto está hecho solo para quitarnos el mono, ¿vale? La tensión de ver coches corriendo por circuitos, ya está Los test solo sirven para eso, o sea, para los equipos sirven para muchas cosas Pero para nosotros sirven para quitarnos el mono y ya, o sea, para no pegarle bocados a la silla porque estamos nerviosos porque no hay Fórmula 1 Entonces ya sabéis cómo funciona esto Yo ahora saco una serie de detallitos de cosas que han pasado esta semana Os las comento y vosotros decís ¡Qué poco de acuerdo estoy contigo! ¿Por qué te sigo? Y yo os digo, por favor, no vayáis Bien, vamos a empezar por Williams, por ejemplo, por atrás ¿Por qué? Porque creo que son una agradable sorpresa verlos ahí, competir con el resto O sea, no estoy diciendo que sus tiempos sean viables No estoy diciendo que Williams vaya a estar este año en zona media de la parrilla No lo creo, creo que estarán atrás, ¿vale? Pero parece que por lo menos van a poder competir con el resto, ¿no? Comparado todo, claro, con la pretemporada del año pasado donde llegaron sin piezas Aquí han llegado, han tenido piezas y lo están haciendo bien Bien, sin saber, porque nunca lo sabemos, qué condiciones lleva el coche, qué carga de combustible Y qué porcentaje de seriedad le están dando a los test Porque a lo mejor Williams ha estado al 100% y el resto de equipos al 80% de la zona media, me refiero Entonces, sin volvernos locos, sin decir que Williams ha resucitado Es verdad que parece que ha dado ese pasito adelante que le hacía falta para al menos competir con Haas ¿Qué te digo yo? Con la autodestructiva Haas, ¿vale? O sea, por lo menos están ahí Parece que si van a ser últimos este año, que yo creo que sí Espero que al menos sumando puntos, pero creo que sí No van a ser tan últimos como el año pasado Lo cual es buena noticia para Williams, es buena noticia para Russell Y es buena noticia para el Motorsport, ¿vale? Que esté Williams, por lo menos en el grupito Que en alguna carrera loca puedan sumar puntos Y que no sea la locura total que fue Hockenheim en su momento Es bueno, es bueno para todos que Williams está ahí Y que siga creciendo y que vuelva a ser un grande es bueno, ¿vale? No veo nada negativo en que una escudería histórica se recupere y esté arriba otra vez Y sobre las liberries ya hablaremos en su momento Pero la de Williams, de verdad, no sé qué voy a decir de ella Porque de frente me encanta y de lado es muy feo Pero bueno, ya hablaremos de esto, ¿vale? Ya hablaremos de esto, pero yo estoy muy preocupado Porque cada vez que me pongan en cámara al Williams Solo quiero verlo de frente Cuando vaya a coger la curva que me pinche en otra cámara, ¿vale? No puedo verlo de lado, es muy feo Pero de frente es muy bonito ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Debe preguntarse Gunther Steiner Pues cada 15 segundos aproximadamente, ¿vale? Porque su oficio no está pagado O sea, ser jefe de equipo de Haas no está pagado No sé lo que le pagan a Gunther Steiner Pero es poco para lo que tiene que aguantar, ¿vale? O sea, yo no sé cómo le convenció Jim Haas de ese puesto Pero lo que le tiene que estar pagando para aguantar todo lo que aguanta Eso no está pagado Y es que Haas sigue siendo Haas Que también te digo lo mismo que con Williams Igual que ellos pueden ser positivos con mesura Ellos deben preocuparse con mesura por ahora Porque no ha empezado la temporada Pero tenemos los precedentes del año anterior Han tenido problemas, ¿vale? Han tenido problemas Primero le reventó una rueda a Magnussen en una curva Y se salió de pista Y después Grotjan perdió el control del coche Se fue contra un muro Y además han tenido una fuga O sea, en tres días han tenido de todo, ¿vale? En tres días han tenido problemas con cada piloto Y con el coche, ¿vale? Bueno, aunque el de Magnussen fue problema del coche, ¿no? Porque reventó la rueda Magnussen no tenía culpa de nada Pero es preocupante Es preocupante que Haas Que es un equipo que necesita rodaje Y necesita probar cosas Porque no entienden qué pasa con su coche Que no lo hagan No lo hagan y pinta feo Por ahora, pinta feo Vamos a ver la primera semana de test Tres días, queda otra semana Steiner dijo que esta semana ya la dejaban aparte Después del accidente de Grotjan Porque tenían que arreglar muchas cosas y tal Pero que están preparados para la semana que viene Seguir probando cosas y tal Me preocupa en exceso Haas Bueno, a ver Yo creo que van a estar en la línea del año pasado Lo que pasa es que la línea del año pasado ya era bastante mala Entonces tampoco es para tranquilizarse Es una... Es que es raro la historia del equipo Haas, ¿no? Ya les hemos visto la temporada pasada Que eran muy rápidos en clasificación Y muy lentos en carrera No sabemos si por gestión de neumáticos o por qué Y creo que siguen sin encontrar el problema Lo cual es preocupante Porque estos test son más cortos Que los de otros años, ¿vale? Es menos tiempo Y tienen menos posibilidad de hacer pruebas Así que veremos A lo mejor volvemos a ver a Grotjan Correr en la decimoquinta carrera del año Con la configuración de Suzuka Con la configuración de Australia, perdón Porque siguen sin encontrar la solución al coche No lo sabemos Y a ver, yo quiero que Haas le vaya bien Dentro que cabe No sé, ya me caen bien Me parece simpático Steiner le quiero mucho Y a Grotjan también No sé, a Grotjan yo creo que ya es patrimonio de la Fórmula 1 Y hay que protegerle, ¿vale? Entonces necesito que Haas esté más o menos bien Lo que pasa es que ellos no aportan No dan O sea, solo pongo yo de mi parte Para que a Haas le vaya bien Y Haas, tenéis que hacer algo vosotros también Y hablando ya de los grandes Ferrari preocupa Pero creo que no hay que volverse loco, ¿vale? O sea, si hay que romper motores En algún momento de la temporada Es ahora, ¿vale? Es ahora cuando hay que romper todos los motores Y no en Australia Así que, sí, no es bueno que se te rompa el motor O sea, eso está claro, ¿vale? Que se rompiera el motor a Vettel No es bueno, no No es una buena noticia No tienen por qué ponerse a celebrarlo en Maranelo No, pero si se tiene que romper Que sea ahora, ¿vale? Y me gusta mucho la actitud de este año de Ferrari Que después de llevar dos años haciendo lo mismo Este año han dicho Bueno, no, no somos favoritos para Australia De hecho no estamos ni al nivel de Mercedes Ni al nivel de Red Bull O sea, contad con nosotros para ser cuartos Así que veremos si es un farol O simplemente quieren guardar expectativas Y no prometer cosas que no vayan a cumplir No, el año pasado tampoco estaban muy chulos Es verdad que las conclusiones las sacamos más nosotros que ellos Se les veía muy fuertes Pero luego en Australia pasó lo que pasó Así que veremos Veremos qué pasa con Ferrari Yo por ahora no me preocupa en exceso Vale, insisto O sea, los problemas de fiabilidad y todas estas cosas Tienen que suceder ahora, ¿vale? Se prueban cosas raras A lo mejor probaron algo diferente Un mapa del motor demasiado agresivo Quién sabe qué Y por eso pasó Y a lo mejor hasta ellos tenían planeado que podía pasar O sea, estas cosas están muy medidas Aunque nosotros sepamos ni el 30% Lo que pasa en los test Porque eso es importante Tú ves una sesión de test Y te estás enterando del 25-30% Porque la configuración de cada coche Lo que llevan y tal Solo lo saben ellos, ¿vale? Porque ni siquiera lo comentan Porque al fin y al cabo no es una prueba de Antes de una carrera, ¿no? Y son cosas que a lo mejor No van a probar el resto de la temporada Tú ahora mismo a lo mejor dices Joder, va lento el Red Bull Por ejemplo Que no ha marcado muchos tiempos Pero es que a lo mejor Red Bull Está probando unas piezas Por si acaso Y la semana que viene sale Con las piezas de verdad De este año De 2019 De 2020, perdón Y arrasan Bueno, arrasan Luego lo hacen más rápido No se sabe, ¿vale? Así que por eso insisto mucho Con lo de que no hay que sacar Muchas conclusiones En unos test, ¿vale? Son simplemente para quitarnos El mono de F1 Y dar algunas pinceladas De lo que podría ser la temporada O no Y me he dejado para el final Los dos temas más recurrentes De la temporada Primero el menos recurrente De los recurrentes ¿Cuántas veces voy a decir recurrente En los próximos 15 segundos? Lo menos 7 Contadlas El menos recurrente sería Racing Point Que aunque por menos recurrente No quiere decir que no se ha Nah, ya Hasta la he forzado Que se comenta Que Racing Point Ha copiado el Mercedes Del año pasado, ¿vale? Que ha llegado Lorenz Stroll Y le ha dicho a Mercedes Oye, ¿cuántas piezas nos vendéis? Puede ser que todas Y le dijeron Puede ser que todas Trae No, a ver Esto es una forma Humorística de decirlo Humorística Si te hace gracia Que yo tampoco Es que sea especialmente gracioso Pero es una forma Cómica, simpática De decirlo Pero no lo digo en serio ¿Vale? Un coche de Fórmula 1 No se puede comprar A otro equipo No se puede Es ilegal Pero si le puede sacar Muchas piezas A base de ver imágenes Ver fotos e imitarlas Aún así Por dentro Cada coche es un mundo Y funciona a su manera Así que aunque tú imites Un coche por fuera A escala 1-1 No, no vas a conseguir El mismo rendimiento Porque a saber Cómo van las cosas por dentro Que es donde se guardan Los secretos de la Fórmula 1 De verdad Entonces ¿Se puede decir Que Racing Point Te ha copiado al Mercedes? Sí, siempre y cuando No lo digas en serio ¿Vale? O lo digas Sabiendo que estás exagerando En tu frase Pero es cierto Y ellos mismos lo han reconocido Que han sacado Muchas partes de Mercedes ¿Y qué opino yo de esto? Pues yo te digo la verdad Si hay un año En el que hacer esto Tiene sentido Es en este 2019 Quiero decir El año que viene Todo cambia ¿Vale? Las reglas del juego Cambian Y todos los coches Empiezan Prácticamente desde cero Va a cambiar Prácticamente todo Las configuraciones aerodinámicas Todo ¿Vale? Entonces ¿Para qué vas a invertir recursos En desarrollar un coche Para este año Siendo un equipo medio Si el año que viene Va a cambiar todo Si puedes coger E imitar A un equipo grande Al equipo más grande Que hay ahora mismo Al más competitivo Y copiarle Y copiarle Entre comillas ¿Vale? Todo lo que puedas a ese coche Si hay un año Para hacerlo es este Porque el año que viene Todo cambia Y si a mitad de temporada Y si a mitad de temporada Todos los rivales desarrollan Los rivales de Racing Point Pues que serán McLaren Renault Y Alfa Tauri ¿Vale? Imagino que estará ahí la pelea Y Alfa Romeo quizá Si el resto Mejoran ¿Vale? Mejoran aerodinámicamente Porque inventan cosas nuevas Tal y ellos se quedan un poquito atrás La ventaja que puedan conseguir En estas primeras carreras Con ese coche Que todo apunta Que van a hacer un Haas 2018 Pero con Checo Pérez Que si es un buen piloto ¿Vale? Puede ser suficiente Incluso para pelear Por esa cuarta plaza Quiero decir En las primeras carreras de temporada Yo ahora mismo veo a Racing Point Como el cuarto equipo Los veo ahí Los veo ahí ¿Vale? Están yendo rápido Y al final Siendo muy parecido Al Mercedes de año pasado Es evidente Que van a estar arriba Llegará el momento En el que esos conceptos Igual se queden Un poquito Anticuados Respecto a posibles Mejoras de McLean Y Renault Sobre todo Que son los que Más presupuesto tienen Pero esos puntos Ese margen de puntos Que pueden conseguir En estas primeras carreras del año Puede ser clave Para ese cuarto de constructores Entonces Lo que digo Si hay un año Donde esta estrategia Tenga sentido Es ahora No en 2018 Cuando lo hizo Haas Que todavía quedaban Dos o tres años De esta normativa Y al final Les han comido la tostada Y se han quedado atrás Pero este año Lo que hace Racing Point Para mi tiene sentido De hecho Tiene tanto sentido Y lo veo tan lógico Que no entiendo Como ningún otro equipo Ha decidido apostar Por una estrategia parecida Lo que yo pienso En estos casos Vale Lo que pienso Es que es algo tan lógico Y tan fácil de entender Que algo se me tiene que escapar Por narices Vale Porque si no lo harían El resto de equipos Y sé que algunos dirán No hombre Pero es que si copias a Mercedes Nunca los vas a superar Siempre vas a estar en la sombra Ya Pero estamos hablando De Racing Point O sea ellos saben Que no van a superar a Mercedes No están en la misma pelea Entonces les imitan Y ya está Y si se quedan justo por debajo Están contentísimos Vale O sea que Yo entiendo Que Red Bull no haga esto Vale Obviamente Que Ferrari no haga esto Porque tienen que buscar Cosas distintas Para superarles Incluso que McLaren Y Renault Por orgullo Y por escuderías históricas No lo hagan Pero el resto de equipos No lo termino de entender Tendrá sus razones Por supuesto Y Alfa Romeo habrá sacado Muchas cosas del Ferrari Haas también Vale O sea Todos habrán sacado Lo que hayan podido Pero me sorprende Que no sea una Una estrategia a seguir Más común Dentro de la Fórmula 1 O la de copiar Entre comillas A los equipos grandes Pero hablando de equipos grandes Ahora si que si Hay que hablar de Mercedes Porque así para variar Resulta que son imbatibles Vale O sea por primera vez En la era híbrida Y era hora de que Mercedes Fuera rápido Son imbatibles Es increíble lo de esta gente Vale Es que encima Encima Inventan cosas nuevas Esa gente Y no puede parar de crear Son todos unos genios Están allí en la fábrica Vale Están así Todos reunidos Vale Comiendo Y se para uno A lo mejor Y dice Chicos Y todos le miran Un mecánico cualquiera Ni siquiera uno de los cargos directivos Dice chicos Y se quedan todos así mirando Están todos comiendo Y dicen Que va a decir ahora Julian Porque es Julian El que más ideas tiene es Julian Vale Dice Chicos se me ha ocurrido Que en el volante En lugar De palancas Para los cambios Y todos se quedan así mirando ¿Ha dicho palancas y quería decir levas? Creo que sí que ha dicho palancas y quería decir levas Pero déjale Déjale Julian es así Déjale Se me ha ocurrido que en lugar de palancas En levas verdad Sí, sí Pero no se lo digas En lugar de palancas Vamos a poner Tenedores Entonces quedan todos en silencio Diciendo Julian Yo no sé Lo de la cabeza Que tal lo lleva Un poco regular tal Pero entonces aparece Todo el gol por la puerta Y dice Tenedores Tenedores Eso es buenísimo Todos se quedan Se levantan y aplauden Luego ya buscan la utilidad al invento Vale Ellos primero se les ocurre la idea Y luego van desarrollando Cómo aplicarla Pero funciona así La fábrica de Mercedes funciona así Spoiler Entonces es que funciona así Me lo han contado desde dentro O sea no puedo decir Que me lo han contado Porque me lo acabo de inventar Pero me lo han contado Entonces lo que se han inventado Ahora de verdad Vale es lo del DASH Esto Dual Axis Steering Bueno el nombre es bastante guay En inglés Pero aquí lo hemos resumido como DASH En Inglaterra también Y la cosa es que tirando del volante para atrás Que viéndolo a un buar Te quedas loco Porque no entiendes el concepto De que un volante puede ir para atrás y para adelante Si no es para sacarlo Yo por lo menos Consiguen Yo lo voy a explicar aquí mal y rápido Porque luego quiero hacer un vídeo Hablando solo de esto Y explicándolo también mal y rápido Vale Así que lo voy a hacer así Lo que hacen es tirar del volante para atrás Y consiguen que las ruedas Pum Tornen así un poquito para adentro Porque bueno Ellos dicen que para conseguir mayor gripe mecánico Que no es suspensión activa Ni estas cosas que son ilegales Que además era algo que servía Para que no se enfrean los neumáticos en recta Algo así he leído Vale Me quiero informar mejor de esto Porque insisto Quiero hacer un vídeo hablando solo de este tema Un poquito mejor Pero básicamente se han inventado una cosa nueva Vale Una cosa que ahora mismo ha vuelto a todos locos Porque lo van a intentar imitar Obviamente lo van a intentar imitar Pero ¿Cuál es el problema de esto? Que es algo que ya ha dicho la FIA Que está prohibido para 2021 Entonces Aquí hay dos opciones O bien el Mercedes Son unos genios Sabían que esto se iba a prohibir en 2021 Y han decidido aplicarlo este año Para que el resto de equipos Se coman la cabeza Intentando imitarles Y perdiendo recursos En algo que igual no es ni útil O segundo Lo mismo Pero sin ese pensamiento malvado Vale Simplemente han querido aplicarlo Para mejorar las condiciones de su coche Y ya está También está la tercera opción Que es mucho más graciosa Pero creo que menos real Que sería Vale Que no sirve para absolutamente nada el dash Solamente es algo visual Que tú ves que hace así y ya está Pero no sirve para absolutamente nada No aporta ningún tipo de mejora Pero van a conseguir Que todos los equipos Pierdan tiempo y recursos Desarrollándolo Y de esa forma Van a empezar a desarrollar ellos Otras cosas útiles Vale Eso ya sería La jugada maquiavélica del año Pero creo que Creo que a ese nivel no han llegado Ya haré un vídeo vale De esto del dash aposta Cuando salga más información Quiero ver que decisión toma la fía Que la debería ir tomando tal que ya Pero bueno Haré un vídeo hablando solo de este tema Pero yo este le dejo aquí Estas son mis impresiones De lo que llamamos de primera semana De pretemporada Vale Hay detallitos Hay más detallitos que me he podido dejar sin comentar Pero bueno Más o menos lo más importante Diría que es esto Y vosotros ¿Qué pensáis? De lo que llamamos de primera semana De pretemporada ¿Qué me decís en comentarios? Uníos al Discord Está muy bien el Discord O sea Se ha metido mucha gente Hay muy buen rollo He puesto un par de moderadores Porque yo soy un desastre ¿Vale? Y necesito que me ayuden Y hay como 500 personas Y además ahora están hablando De hacer unas porras Para los grandes premios Y que habléis ahí de cochecitos Y todo está muy bien ¿Vale? Así que Meteos ahí Por aquí saldrán los miembros del canal Que sois unos cracks todos También muchas gracias A los suscriptores de Twitch Prime Que cada vez sois más Y yo agradezco el apoyo Ya sabéis que tenéis el acceso a las ventajas Todo está en el botón unirse A mí no me sale el botón unirse Si habla en la descripción Te sale la opción ¿Vale? También Y hasta aquí el vídeo Yo creo que Está muy bien explicado La verdad el vídeo Yo cada día hago vídeos mejores Yo no sé cómo lo hago O sea Estoy trabajando por cierto ¿Vale? Ya he hablado con un amigo Que me va a componer una cancioncilla Al final Para que aprenda yo a despedir los vídeos Bueno no lo voy a saber despedir Voy a cortar las frases a medias Pero vais a escuchar una musiquilla Al final Hoy no ¿Vale? Hoy no Hoy se va a cortar esto así de repente Mientras estoy hablando